Siento que este tiempo se vive en amor Si sigues dentro de mi Te quiero recordar Recruita mi amor Aquí disfrutando del concierto De Toni Montor Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez Otra vez, otra vez Me sube, siento bien, me sube Estoy libre, me consume Eso Me está llamando, me sube Me sube, me sube Y se a vacinar A quien no le gusta Y se a vacinar Sábado en la noche Sábado en la noche A quien no le gusta Sábado en la noche Y se a vacinar Sábado, yo no lo bailé Sábado, yo no lo bailé Sábado, aquí en la palma Sábado, yo no lo sé Sábado, salvagüete Sábado, salvagüete Péganme una agulla Péganme una agulla Eso es carnavalero Para saber que estamos ahí La noche apenas comienza La noche apenas comienza Arrancamos la noche Arrancamos la noche Con mi hermano Con mi compatriota Jay Kille Un fuerte aplauso para Jay Kille Estuvo aquí poniendo su música Y ahora vamos a poner El granito de arena Con música En la valera Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer ahora? Que se me fue volando esto ¿Dónde están las que se ponen bravas De vez en cuando aquí? ¿Dónde están las feminas Que se ponen bravas? ¿Dónde están las que controlan? ¿Dónde están las que controlan? ¿Y las que controlan dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las jefas? ¿Dónde están las jefas? Eso es, eso es Vamos a hacer un tema Que se titula No te pongas bravas Para aquellas que se ponen bravas De vez en cuando Y de cuando en vez Te voy a dedicar a esta canción Que hice de la siguiente manera Deja de pelear Ven conmigo aquí Te quiero dar mucho cariño Casi son las seis Si no estás aquí Y yo aquí ansioso No lo imagino Voy a hacer una pregunta aquí Y tiene que ser sincero Sincero Sin miedo, sin pelo Qué bonita esa bandera, eh Qué bonita Cuánta gente aquí Ahorita vamos para allá Ahorita vamos para allá Déjamela ahí No me la lleven Déjamela ahí Déjamela ahí Esa bandera va a ser Va a ser muy importante Cuánta gente aquí Alguna vez en su vida Han hecho el amor Con otra persona Levantame la mano Pégame un grito Que haya hecho el amor Con otra persona En algún momento Aquí está Un mundo humano Hay valiente Hay un malo Deficial Pues esa gente Que han hecho el amor Con otra persona Tienen que cantar esto Conmigo Quiero que se escuche Allá El otro lado del char Dice Si quiero Quiero cantar Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando La primera versión De esta parte de servidor Lo que se ve con la versión A veces nosotros Ten AquНАЯ Te TURNING TURNING No P眼 TURNING Quint Just Para TURNING TURNING ¿VAN TURNING 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 beschäft xt